Hola amigos de HogarTV, hoy vamos a aprender a hacer un sencillo collar con cordón víbora y cuero. A continuación vamos a encontrar los materiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para comenzar nuestro proyecto, vamos a tomar nuestro cordón víbora y vamos a quemar un poquito la puntita para que no se nos deshilache. Este proyecto está como dividido en más o menos tres partecitas. Entonces, vamos a comenzar aquí dejando como una muelita para meter al final nuestro terminal. Nos venimos acá y hacemos exactamente el mismo proceso y vamos a comenzar a enrollar. Vamos a enrollar que nos quede parejito y apretado. Bueno, aquí ya nos está quedando muy ajustadito. Vamos a poner esto por acá para que no nos moleste, no se nos vaya a enredar con nuestro hilo. Aquí vamos a enrollar. Aquí vamos a enrollar hasta la mitad. Vamos a mirar que vayamos como por la mitad. listo. Yo creo que es como por ahí. Un poquito más. Y vamos a meter aquí en este centro nuestro portadillo. En la medida del cordón víbora, más o menos, son unos dos metros. Los que necesitamos para hacer este rollo. Aquí ya terminamos. Entonces, lo único que hacemos es cortar nuestro exceso y quemar. No podemos ir a soltar esto porque si no se nos va a desbaratar todo el cordón que hicimos. Tratamos de pegarlo acá. Listo. Y para asegurar esta parte, que no la podemos soltar, entonces de una vez vamos a meter el terminal para asegurar. Pero como siempre les digo, hay que probarlo primero. Listo. Entonces, vamos a pegarlo un poquito. A que no se nos queda ahí pegadito. Un poquito mientras que. Y vamos a coger nuestro pegante. Un poquito de embadurnadito porque está muy complicado. Pero es mejor no abrirle más hueco porque cuando comienza a salir por montones, entonces nos va a pegar absolutamente todo y va a ser más complicado. Listo. Entonces, ya tenemos nuestra primera parte y vamos a hacer la otra. Para esta otra vamos a necesitar nuestras bolitas de ágatas y vamos a necesitar nuestro alambre número 18. Vamos a cortar un pedazo. A mí me gusta el alambre número 18 porque es muy resistente y va a evitar que se nos abran nuestros collares o se deshagan las bolitas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es argollita. Vamos a hacer los enlaces. Vamos a quedar muy redondita. Y vamos a comenzar con una rosada. Una rosada. Y aquí vamos a meter otra de otro color. Que nos juegue. Entonces, yo escogí unas ágatas tono pastelito. Nuevamente una fucsia. Y podemos dejarlo ahí. Listo. Entonces, vamos a hacer... Listo. Estamos terminando nuestra segunda parte de nuestro collar. Si queremos, podemos adornar, por ejemplo, nuestra pepita. Como creo que les había enseñado en alguna ocasión. Aquí. Está un poquito largo. Entonces, cortamos un poquito. Y hacemos nuestra argolla. Listo. Tenemos dos partes de nuestro collar. ¿No es cierto? Entonces, vamos a tomar un alambre un poquito más delgadito. Que es el número 22. Que olvide mencionárselo en los materiales. Pero también lo podemos utilizar acá. Entonces, ya no vamos a necesitar estas. Entonces, vamos a tomar. A meternos por el centro de una de las argollitas. Y nos venimos aquí sosteniendo con el dedo. Hacemos esto. Esto. Siempre girando sobre el mismo centro. Para que nos quede esto. Esto. Nos ayudamos un poquito con el dedo. Y finalizamos aquí con nuestra argollita. Y como pueden ver, tenemos este adornito aquí en nuestra pepita. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo en la otra parte. Es como si le pusiéramos un cubre pepas a la pepita, ¿no? Nos queda así. Y vamos a hacer lo mismo con el otro. Entonces, tenemos lo mismo. Sobre nuestro centro. Siempre sobre nuestro centro. Para que nos dé esta imagen. Así. Y cerramos con nuestra pinza. Eso. Listo. Tenemos esto. Y volvemos a comenzar acá. Terminamos. Y volvemos a comenzar acá. Terminamos. Listo. Después de haber hecho eso, entonces lo único que tenemos es que comenzar a hacer nuestros enlaces. Entonces, vamos a enlazar. Aquí. Aquí. Con este. Con este. Con este. Listo. Listo. Entonces, vamos teniendo esto así. Bueno. Vamos a hacer nuestra parte de atrás de una vez. Música. 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 Ya vamos a mirar a ver cómo vamos a colgar nuestro, nuestro dije. Listo. Esta es la idea. Entonces, acá simplemente pues nos venimos a nuestro centro. Música. Metamos una argolla y montamos nuestro broche. Listo. Música. Y tenemos nuestro, bueno, aquí tenemos que colgar nuestro dije, que lo vamos a colgar con una de estas puede ser. Y buscamos nuestro centro, aquí, lo vamos a hacer sobre una de estas, metiendo nuestra argolla y sacando de acá, listo chicos. Y ya tenemos nuestro proyecto de rollito. Esta es la idea. Muchísimas gracias a todos, esto fue todo por hoy. Hasta una próxima oportunidad, recuerden mis redes sociales aparecen en la pantalla. Soy Patricia Fajardo Urao, de Turquesa Accesorios. Chau. 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 Chau.